¿A quién mataría Uriol Boada y a quién le comería la boca? Matar, casar o besar Grefg, Adri Contreras y Gerard Piqué Casarme con Adri, besar a Grefg y matar a Piqué ¡Hostia! ¿Christian Hubón, Roger Carbó o Joan Poc? Roger Carbó lo siento mucho, pero no hemos sido compañeros, lo mato Me caso con Hubón y beso a Poc Juana Roita, Dani Romo o Uriol Querold Cuidado, no te metas con el CEO, ¿eh? No CEO, pero tengo que matarte, Uriol Querold lo mato Me caso con Arroita y me beso con Dani Romo